Soy Milton Alfredo Delgado, periodista deportivo. La mejor noticia que le puede pasar a la ciudad de Ipiales es la venida el próximo año del Deportivo Pasto al fútbol profesional colombiano. Y es que los beneficios son todos los que usted quiera. Ipiales está preparada porque tiene una gran hotelería, es la segunda ciudad del departamento de Nariño, pero aparte de ello le gusta el fútbol, tiene una muy buena hinchada. Y sabemos que el Deportivo Pasto va a ser esta segunda casa que tendrá en el departamento de Nariño. Los ipialeños estamos muy felices de tener a nuestro Deportivo Pasto el próximo año. Y estamos simplemente invitando a todos para que se unan a esta gran campaña de seguir a nuestro Deportivo Pasto en el fútbol profesional colombiano. Ipiales está preparando su estadio, su gente, la ciudad en sí. Y espera con ansiedad el próximo 2019 cuando arranque la temporada del Deportivo Pasto en esta ciudad de las nubes verdes que desde ya acoge al Deportivo Pasto como su casa en el fútbol profesional colombiano.